Hola, me llamo Juan Luis Ferral Cabrera, soy de Jerez de la Frontera y todo el mundo me llaman Juan Luis. Aquí en estas parcelas tenemos unas 40 hectáreas de trigo. Este año sembré en modo tradicional después de la segunda semana de diciembre. La nascencia ha sido muy buena, no abonamos de fondo ya que el otoño o invierno fue bastante seco. Ahora mismo como veis el trigo está espigado, está floreciendo, pero tenemos una merma considerable de kilos... ...por el tema de que no ha aijado con el frío y que hay muchas espigas que se han quedado más pequeñas. Esperamos ahora en último de mayo recolectarlo, la calidad sabemos que va a ser muy buena, muy buena. Estamos en la segunda semana de abril, estoy tratando con Revicares, un triaxol con una molécula novedosa... ...que me da la opción de que controla las dos enfermedades del trigo importante, que es la arroya y la sectoria. Estamos tratando en preventivo, ya que el abanico de persistencia en el trigo es muy amplio, entre 45 a 60 días... ...y la humedad que tiene el terreno, más las altas temperaturas, nos da que va a haber enfermedad... ...sino esta semana para la siguiente. Entonces pues el tratamiento preventivo es para eso, te metes ahora y ya sabes que tu trigo está salvado... ...hasta mediados de mayo, que es cuando el trigo empieza a secarse... ...y cuando empieza aquí, en la parte sur, la campaña de recolección del trigo. Bueno, pues estoy aquí terminando de tratar con Revicares... ...ya que me da confianza, persistencia, innovación y ahorro. Así que nada, paso el testigo a mis amigos del norte y que se animen. ¡Hasta luego chavalotes! Revicares, esto y mucho más. Y ahora me voy con un trazo. Comienza la revolución en campo. ¡Hasta luego! BASF. We create chemistry.